Hola, soy Carmen Puras Rodríguez, coordinadora de componente Prep Week del proyecto STEM del Departamento de Ciencias Naturales de nuestra Universidad Sagrado Corazón. Me dirijo a ti para invitarte a que participes de nuestras actividades al inicio del próximo semestre. Estas actividades se van a llevar a cabo en los días 8 al 11 de agosto, en la semana antes de que te inicie ya de lleno en todas las clases que vas a estar tomando con nosotros. El día 8 vas a venir a la universidad y ese día te invita el vicepresidente de Asuntos Estudiantiles, el doctor Pedro Fraile, junto a otros estudiantes de otras facultades que vienen aquí muchos con sus papás para conocer la universidad y para que conozcas parte de las personas que componen nuestra administración. Ese día te vamos a conocer, ese día te vamos a saludar y te vamos a orientar sobre las actividades que se van a estar llevando a cabo los días 9, 10 y 11. Los días 9 y 10 vas a reunirte con nosotros, vas a conocer tus profesores que vas a tener en el Departamento de Ciencias Naturales y ahí vas a estar participando también de varios talleres que te hemos organizado para que vayas conociendo y relacionándote un poco con lo que es la ciencia y qué debes esperar de un campo de estudio como este que tú has seleccionado. Así que es importante que venga, es importante que estés aquí porque esta actividad te da la oportunidad de que tú conozcas tu universidad, de que cuando llegues ese día primero aquí ya no te sea extraño este espacio físico, sino que ya lo has hecho tuyo y que ya te vas a sentir cómodo y que ese sentimiento de prepa no va a ser como el de otros que no conocen el espacio. Así que contamos contigo, es importante, es requisito, se les requiere a los estudiantes que son admitidos en nuestro departamento el asistir a esta actividad. Recuerda, te esperamos el 8 de agosto, ya te llegará una carta que te dirá a dónde te vas a dirigir y de ahí, ¿verdad? Seguirás con nosotros los días 9, 10 y 11 y el 11 tendremos el cierre de todas nuestras actividades. Esa gran celebración con los estudiantes que ingresan nuevos a nuestro departamento de ciencias naturales. Bienvenido y no me puedo olvidar decirte que tienes una página en Facebook, mira la carta que recibiste, te enviamos una carta, si no la has visto, pues es importante que nos dejes saber. En la página de Facebook queremos que nos des like y de ahí nos puedes hacer las preguntas que tú quieras, las dudas que tú tengas y también tenemos un correo electrónico que también te damos la dirección en la carta que debiste haber recibido. Así que, bienvenido y te esperamos el día 8 en nuestra universidad.